hola qué tal bienvenidos al universo de elisa como ya sabéis en este universo hemos empezado con la decoración y las manualidades para navidad y qué decoración es más representativa de la navidad que un belén este año como en años anteriores lo habéis pedido este año tenemos un belén y es un belén muy especial para hacerlo vamos a utilizar la técnica de la vidriera de papel es una técnica súper fácil y además muy económica y además de fácil y económica ya veis el resultado es un trabajo súper elegante aquí tenéis como queda con la luz del día y aquí lo podéis ver en la intimidad de la noche con una pequeña vela que he puesto detrás para resaltar las siluetas de la sagrada familia y qué decir de las estrellas no me digáis que no están también preciosas bueno pues venga que vamos a empezar con el tutorial para hacer este portal de belén vamos a necesitar el patrón que podéis encontrarlo en mi página de facebook un trozo de cartulina del tamaño del patrón necesitaremos también el patrón número 2 que son los soportes laterales y un trozo de cartulina del tamaño del patrón del patrón de los soportes papel cristal o papel satén creo que se llama en español así papel satén que es un papel un poco más grueso que el papel de seda o papel de china es parecido al papel vegetal tiene más fuerza en papel de seda y bueno creo que en cualquier lugar se puede encontrar en caso de no encontrarlo podríamos utilizar en su lugar papel de celofán de colores necesitaremos también pegamento una grapadora unas tijeras un cúter y una tabla de corte empezamos vamos a empezar grabando el patrón a la cartulina para que no se nos mueva al cortar una vez que ya lo hemos grabado la cartulina vamos a empezar a cortar con la ayuda del cúter las partes que están más en el interior como por ejemplo vamos a empezar a cortar la cabeza del niño jesús el cuerpo la mano de la la virgen y la cara de la virgen i i i i i i ya hemos cortado con el cúter la cara de la virgen y ahora como veis estamos cortando la cabeza del niño jesús a continuación haremos la mano y luego el cuerpo del niño y después de recortar el cuerpo vamos a recortar el lado izquierdo del patrón que es donde está el bastón de san jose luego posteriormente cortaremos el otro lado del bastón ahí como veis en la imagen y ahora vamos a cortar el trozo que hay entre la virgen y san jose como podéis ver vamos recortando las partes de más difícil acceso seguimos cortando con cuidado sobre las líneas y ahora vamos a cortar la estrella central la estrella la vamos a cortar comenzando por la punta hacia el centro veis como lo estoy haciendo yo para que no se rompa el papel ponemos el cúter en la punta y bajamos y así vamos haciendo cada lado de la estrella y una vez que hemos terminado con la estrella continuamos cortando los trozos interiores que nos quedan y ya por último solamente nos queda recortar con la tijera la línea exterior del portal de belén una vez que lo hemos recortado todo el exterior retiramos el papel y si vemos que en algunos lugares pues ha quedado así algún piquito que no se ha cortado bien con el cúter pues con la ayuda de una tijerita fina le damos un repasito y lo dejamos bien limpio los cortes pues ya está todo bien cortadito ahora lo vamos a reservar y vamos a empezar a cortar los soportes laterales una vez que hemos grapado el patrón a la cartulina vamos a cortar con la ayuda del cúter el interior del soporte y después con la ayuda de una tijera cortaremos el exterior sobre la línea negra así como veis en la imagen y antes de retirar el papel vamos a doblar por esa línea que nos queda vamos a doblar porque esa va a ser la pestaña que vamos a pegar en la parte de atrás de la vidriera así como veis y a continuación vamos a cortar el segundo soporte bueno pues ya tenemos las tres piezas cortadas y ahora lo primero que vamos a hacer antes de pegar los soportes va a ser ponerle el papel cristal o papel satín yo voy a ponerle a los soportes un papel de color azul vosotros elegís el color que más os guste cortamos el papel a la medida del soporte y a continuación lo vamos a pegar ya tenemos los soportes listos y ahora vamos a trabajar sobre la imagen principal vamos a colocar la piel de la cara de la virgen y de la cara del niño vamos a ver Ahora vamos a tomar las medidas. El papel amarillo para poder cortarlo y pegarlo como fondo. Y una vez que le hemos puesto el vestido al niño Jesús, ahora sí que ya podemos pegar el fondo amarillo. Con la ayuda de un marcador dorado voy a hacer una serie de adornos alrededor del portal. Y también voy a pegar algunas estrellas de papel. También voy a hacer algunos puntitos dorados alrededor de los soportes. Y ahora voy a colocar algunas estrellas. Y una vez que hemos terminado de colocar todas las estrellas, lo único que nos queda es pegar las solapas de los soportes en la parte de atrás. Y ya está nuestro portal de Belén de vidriera de papel terminado. Mirad que bonito ha quedado. Y esto es todo. Si este vídeo os ha gustado, por favor, dadle a me gusta, compartid el vídeo con vuestras amistades, dejadme vuestros comentarios. Y si no están suscritos a mi canal, suscribiros que ya sabéis que es gratis. Y que cada miércoles tenemos un nuevo tutorial. La semana que viene os espero con los 3 Reyes Magos. Que van a completar este bonito nacimiento. En la descripción del vídeo os dejaré el enlace a la lista de reproducción de manualidades y decoraciones para Navidad. Os espero dentro de 7 días. Adiós.